Kevin, Christopher y Fernando son egresados del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala en mecánica automotriz. Ellos buscaron inhibir el robo de automóviles creando un proyecto en el cual se busca que ellos mismos puedan ponerlo a funcionar a través de una aplicación telefónica, lo que los lleva a convertirlos en un orgullo tlaxcalteca. Zacatelco brilló a nivel internacional gracias al aporte que hicieron tres jóvenes estudiantes egresados del plantel 05 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado. Ellos crearon un dispositivo que permite inhibir el robo de automóviles al bloquear el arranque del motor y esta innovadora propuesta fue la que los llevó a la Exposciencias Internacional 2017, celebrada en Brasil. Fernando nos platica el trabajo realizado. Empezamos hace un año, el proyecto consiste en bloquear los diferentes sensores para poder impedir la inducción del motor. Llevamos alrededor de un año con este proyecto. El esfuerzo les valió obtener un pase para concursar en ciencia y tecnología con los mejores estudiantes a nivel mundial, relata Kevin. Las primeras participaciones fueron en Santana, la tercera participación fue en Tlaxco, donde obtuvimos la acreditación internacional, el pase directo, el mayor puntaje de todos los proyectos que se presentaron allá. El compromiso fue mayor, pues tuvieron que desarrollar su exposición en inglés y competir con jóvenes de más de 30 países. La calidad del proyecto de los tlaxcaltecas los llevó a colocarse entre los tres mejores a nivel mundial. Pues fue muy buena, ver diferentes proyectos, diferentes países, las ideologías que tiene cada uno, también ver que algunos no tenían recursos, sustentaron sus propios recursos. Nosotros fue una gran experiencia porque concursamos a nivel internacional con 32 países y obtuvimos el tercer lugar. Instituciones como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, las Secretarías de Educación Pública de Tlaxcala y la de Desarrollo Económico, los apoyaron para vivir esta gratificante experiencia, la cual desean que motive a sus demás compañeros, dice Christopher. Lo que ahorita también nosotros intentamos con nuestro proyecto es que los demás también hagan sus propios proyectos, participen, porque es interesante, crearon e innovaron una cosa nueva para el beneficio de las personas. Los alumnos contaron con el apoyo de la institución y del docente Ignacio Zempualteca Mesa, de la Especialidad de Mantenimiento Automotriz, quienes brindó asesoría, ya que cuenta con experiencia en este tipo de concursos. Con imágenes de Miguel Alarit, edición Jennifer Ortega, Diana Zempualteca, Ahora Noticias.